a hablar un poco de las inversiones más raras que habéis hecho o sorprendentes porque tú también eres business angel o sea tú haces tus inversiones siempre hay curiosidades de cosas que dices no me esperaba que esto funcionase o pues un poco a ver dentro de la experiencia que tenemos y demás o sea pues y lo que vemos es que nunca sabes cuál va a ser la buena o sea tú acabas invirtiendo en la compañía porque te huele algo porque ves que tiene sentido porque ves que hay un problema que está solucionando el equipo más o menos te gusta pero luego inviertes en otra que el equipo es brutal y piensas esta es que la va a petar y aquello que parece que que al principio va a ser muy muy grande que va a crecer muchísimo se estanca no crece y aquella gente que pensaba bueno va pongo ahí algo para ver qué tal funciona te dan la sorpresa y te montan una empresa que crece a cuatro veces cada año que tienen unos márgenes espectaculares y capaces atraer a un montón de gente para hacer crecer la compañía pues yo diría que la única regla es que no hay reglas no lo sabes un poco por definición pues básicamente es tener gente muy lista liberando las compañías donde claramente su obsesión y su objetivo sea la empresa y que las ambiciones personales queden un poco por fuera no pues con ese perfil es súper potentes con un mercado grande se pueden hacer cosas pero pero luego después de muchos factores no está por ejemplo ahora te viene un cobit y no es que una empresa sea un desastre y antes era buenísima o antes era buenísima era es un desastre simplemente que a veces hay factores externos luego que también influyen en el devenir de las compañías y eso es muy complicado de controlar no entonces y sobre todo invirtiendo en etapas tan tempranas donde la caja pues a veces es débil tampoco no hay muchísimo tener la compañía pues hay muchísimos factores que son determinantes no pero nosotros también decimos que el factor suerte y momento es algo muy importante en este tipo de compañías no no es que alguien lo haga bien o lo haga mal o sea que también y si lo haces mal es muy difícil hacer algo que luego funcione pero puedes hacerlo todo bien que te venga algo tipo esto y que te destroce la compañía o simplemente que tengas un e-commerce que vas creciendo poquito y de golpe creces un por cuatro este año porque todo el mundo empieza a comprar online no no eres mejor gestor que antes simplemente es que pues que la coyuntura cambia y el mercado se ha adaptado y es propicio para ti no total es como un mix no de suerte momentum equipo un montón de variables que se contraron unas y esto un poco te lo he escuchado también de gesa es un poco la experiencia que yo voy teniendo pero también de gestores que llevan mucho más tiempo que yo en el mercado que llevan pues 15 20 años invirtiendo es un poco lo que el subyacente no que obvio que tienes que tener el olfato tienes que saber apostar por las personas ideales pero también es verdad que a veces el mercado te da un tumbo y eso es lo que hay y algo que ves súper prometedor acaba siendo un poquito más complicado